En el realicito mágico, el Miguel Varado Con placenta petición en ahí, en el lugar bonito Ahí donde quiero ir yo Cuando me voy a gozar en una fiesta, me tomo unos tragos y me pongo a gozar A los rodillos me voy a la tienda, me voy a la tienda, me pongo a tomar El rico chucre, aguante y caliente, que todo alimenta, que se hace a mi mirar Los peteoristas, señores tijanieros, señores disfrutados, a todo calle bien Mamita dame, chucarito de me Yo quiero que me deis, chucarito de mi pobeme El 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 rico chunga es adoradoreña, prepara mis sabrosas ahí en el zapato Mamita dame, el chungo quiero que me deis El chungo no me mueveme El chungo no me mueveme El chungo no me mueveme El chungo quiero que me deis El chungo no me mueveme El chungo Y moviendo el chungo Aquí vemos el chungo Muy bueno Y lo vamos con sabor El chungo Oye, pero vamos a ver si ya van a estar por fuera de una trama para que hay en ella El chungo no me mueveme Yo no sé por qué se pasa, la paloma mensajera, yo no sé por qué se pasa, la paloma mensajera. La nera está en una trampa, para que caiga la cenera, la nera está en una trampa, para que caiga la cenera. La nera está en una trampa, para que caiga la cenera, la nera está en una trampa. Ya quisiera hacerte un favor, para vivir de flor en flor Oye, paloma, estoy haciendo maletano, se ve de toda la trama, para que ella viene ya Para que sea, 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 para que sea y para que sea, 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 para que sea. Bueno, ahora sí, seguimos, seguimos, seguimos con el ritmo cumbiampera ¿Ves? Bueno, ahora sí, seguimos con el ritmo cumbiampera Yo no sé que a mí me llama el moreno picaplor Será porque le traigo mucho ritmo con sabor Será porque le traigo mucho ritmo con sabor El moreno picaplor se me le pone el sabor El moreno picaplor se me le pone el sabor Pero más cuando le toca la ñayona con sabor Pero más cuando le toca la ñayona con sabor Y más cuando le toca la ñayona sin que se lo traigo a mí ¡Muyo, vaya, vaya, vaya! El moreno picaplor se me le pone el sabor El moreno picaplor se me le pone el sabor Pero más cuando le toca la ñayona con sabor Pero más cuando le toca la ñayona con sabor ¡Muyo, vaya, vaya, vaya! ¡Muyo, vaya, vaya, vaya! ¡Muyo, vaya, 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 ¡Güepa! 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 ¡Güep! ¡Güep!